Me expreso el fuego, gano el juego, a nadie le ruego, me gano el respeto, rapeando con amor, honor y a estos dos huevos que me avalan allá donde paso, saco al salterreno, me quito el veneno, rapare a mi antídoto, le pongo sabor pa' que no suene insípido, este es el hip hop que me sale desde el coral, que los límites perfora la explosión detonadora, broda, podría hacer lo que está de moda, escribí un mensaje vacío sin contenido a tu neurona, hacerme videoclip conduciendo coches de lujo, con muchos kilos de coca y diez locas de gran busto, más eso no es de mi gusto, no es lo que busco, escribo sin temática pues simplemente abduzco pensamientos y energías que inundan mi mente, en rimas transmudo el torrente y en forma de rap te lo traduzco, la verdad tanto es la igual que es la mentira, pero las mentiras todas tienen fechas vencidas, más largo o más corta da igual, todas las tienen, la verdad es la que traspasa las barreras de la muerte, en este espacio tiempo vivo a la vez que inerte, pues todas las personas respiran pero cuantas viven, son pocos los que hacen de su vida un cuento mágico y muchos los que dejan pasar los días en piloto automático, ignorando el milagro de estar vivos, en la sutil ignorancia cautivos, por la sobreinformación confundidos, con una angustia de origen desconocido, será por la desconexión hacia el planeta que habitamos, por esta forma de vivir insana pa'l espíritu, tal vez sea un reality show para los marcianos que se rienden nuestro atraso como especies de sagrada luz, hay que dejar de pensar en nacionalismo, en español, en marroquí, en inglés o en argentino, en barrera, en frontera, banderas o en hino, pues en esencia de evidencia que todos somos los mismos, nosotros mismos nos separamos, ilógico, parecemos masocas, yendo de boca a lo tóxico, hemos caído en la ilusión de un sistema sádico, vendiendo nuestra humanidad, seres de plástico, a la gente le da igual que hayan guerras, mientras esa guerra esté lejos de su tierra, que pasa que la sangre de ese muerto no importa, que hasta que no sea la nuestra lo tomaremos a broma, pa' que fabricar bombas atómicas, no tiene sentido, yo no resuelvo la incógnita, ese estúpido usa la inteligencia, en fabricar armas que borrarían nuestra existencia, supongo que esto parte de un proceso evolutivo, despertar y darse cuenta de que están mentidos, buscan la verdad a la vez que uno mismo, y ponen tus granos de arena, para salir de estos mismos, supongo que esto parte de un proceso evolutivo, despertar y darse cuenta de que están mentidos, buscan la verdad a la vez que uno mismo, y ponen tus granos de arena, para salir de estos mismos. ¡Gracias!